Lo primero con mucha ansiedad, mucha expectativa, para nosotros también no es una apertura más, es una provincia nueva y eso, digamos, genera mucha expectativa en la compañía. Así que estamos con muchas ganas de que lleguen las 2 de la tarde o que llegue el corte de cinta y que podamos recibir realmente a los clientes a partir de hoy. Así que estamos muy, muy contentos, nerviosos, pero con mucha, mucha expectativa de que ojalá nos vaya muy, muy bien como creemos que va a ser acá en la provincia de Misiones. Bueno, ¿con qué se va a encontrar? ¿Con qué servicio se va a encontrar el misionero en este McDonald's? Mirá, se va a encontrar con un restaurante que ofrece todas las posibilidades y las ocasiones de uso que ofrecemos. Vas a poder pasar por auto, tenemos doble línea, doble carril para recibir autos. Dentro del restaurante tenemos tecnología como kioscos digitales, tenemos también las cajas tradicionales, pero en los kioscos la gente va a poder hacer su pedido de manera touch, agregar, quitar alguno de los productos. También va a encontrar un playland que recién lo estaba viendo que es espectacular, el tamaño va, abarca los dos pisos. Bueno, una experiencia completa, vamos a festejar cumpleaños y estamos evaluando para dentro de unas semanas seguramente agregar el servicio de delivery. ¿Capacidad para cuántas personas tiene? ¿Cuántas mesas? Sí, tenemos capacidad para cerca de 200 personas, 195 sillas, tenemos alrededor de 34 cocheras, más allá que el sitio da para estacionar quizás fuera del predio, pero la verdad que es uno de los restaurantes grandes de Argentina, tiene más de 530 metros cuadrados construidos acá, así que las expectativas son bien grandes. Un punto importante para nosotros, ¿emplea mano de obra local? ¿Cuánto emplea y si es todo local? Sí, nosotros hemos generado en lo que va del año y en las próximas aperturas cerca de 500 nuevos de trabajo en Argentina. Ahora, en este restaurante hemos tomado más de 90 personas, estamos aproximadamente en 103, 104 personas, la gran mayoría, más de 90 son de acá de posadas, de misiones. Y la verdad, recién le contaba a algunos colegas tuyos, el entrenamiento fue divertido y desafiante, los chicos han entrado hace ya varias semanas, tuvimos la oportunidad primero de entrenarlos de manera teórica, pero después también estuvimos entrenando en un local cercano, en Encarnación, así que los chicos están bien, bien preparados, y además te cuento y te agrego que durante el día de ayer hicimos lo que llamamos el Family Day, donde todas las familias de los chicos pudieron venir a verlos, ver dónde van a trabajar, disfrutar de comida preparada por sus hijos, así que eso fue la cantidad de empleos que estamos creando con esta nueva apertura. ¿Habierto cuánto tiempo? ¿24 horas? ¿Cómo es? Seguramente, por la demanda que creemos vamos a tener, vamos a tener que abrir todos los días de la semana y muchas horas. En principio estamos planteando abrir desde las 8 hasta las 12, una de la mañana, y sí tener el servicio 24 horas, de viernes para sábado y de sábado para domingo.